¿Tienes tu diseño en SketchUp y quieres optimizarlo en el Lepton? El Lepton es uno de los mejores optimizadores utilizados por la mayoría de distribuidores de corte de melamina. Para ello debes abrir tu diseño en SketchUp. Trabaja solo con los muebles, así que los accesorios los ocultamos. Y seleccionamos todo y le damos clic acá donde dice Exportar Plus. Una vez que estés dentro del sistema matriz, tendrás los materiales como el color blanco, el color blanco de 3 milímetros y también el color olivo de 18 milímetros que es el color de las puertas. Te vas a exportar otros, clic en Lepton por material. Una vez que ya te generó los archivos, te vas a Lepton y le vas a dar clic en Archivo, Abrir. Te vas a la ruta donde se ha generado el archivo y vamos a abrir por ejemplo el VL18. Ahí tenemos cargado la cantidad, el largo, el ancho, también tenemos la descripción y los cantos. Delgados y gruesos. Vamos a optimizarlo y nos dice que entra en 6 planchas. Esa es la primera plancha, la segunda plancha, 3, 4, 5 y 6. Queremos generar etiquetas, para ello vamos acá arriba donde dice Etiquetas autoadhesivas. Marcamos el que dice Orden de impresión por plano. Vamos a configurar. Fíjense que no está saliendo como queremos. Le damos aquí en la tuerca. Avanzado. Damos nombre cliente. Quitamos descripción material. Marcamos este que dice Detalle de la pieza. Hacemos crecer un poco el gráfico. Marcamos este base por altura. Y le damos OK. OK. Y ahora sí tenemos los materiales. Bien, entonces ¿qué cosa tiene las etiquetas? Tiene el nombre de la pieza. Tiene el módulo al que pertenece. Si es que tiene alguna característica como ranura. Tiene la longitud, el largo por el ancho. Tiene también donde se van a colocar los cantos. Y toda esa información es importante que vaya pegado en cada una de las piezas. Si quieres llevar nuestro curso donde te enseñamos a diseñar, despiezar y optimizar de forma automática. Entra a la página de melamina3d.com Y en la sección inferior donde dice contacto vas a poder escribirnos. Ahí está nuestro número WhatsApp y estaremos gustosos de atenderte. Melamina 3D, más fácil, imposible.